Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida Disfrutar, no, pa' solo exploto yo No, si eso no sude yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Soy millonario y ¿qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí gracias a Dios Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida El dinero no sirve, pa' mí tú eso es mierda Cuando no lo tienes Y nadie se acuerda por adelante A tu familia están contigo desde abajo Ellos son los que han estado cuando se ha pasado trabajo Y a mí me sobran los lambunes, me sobran las mujeres Aquí estamos prestados, nadie sabe cuando se muere Yo logré superarme y eso es lo que te duele Quisieran despertar, ser como yo Pero no pueden Manito va del bien Y no mire a quien No le agrado a tu hermano No va a disfrutar, no Pa' solo exploto yo No Si eso no sude yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Soy millonario y qué pasó ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí, gracias a Dios Y no me importa si me queda en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida Y no me importa si me queda en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida El dinero no sirve Pa' mí toda esa mierda Cuando no lo tienes Y nadie se acuerda Pon adelante a tu familia Están contigo desde abajo Ellos son los que han estado Cuando se ha pasado trabajo Y a mí me sobran los lambunes Y a mí me sobran las mujeres Aquí estamos prestados Nadie sabe cuándo se muere Yo logré superarme Y eso es lo que te duele Quisieran despertar, ser como yo Pero no pueden, manito a dormir Lo va a disfrutar No, pa' solo exploto yo No, si eso no sude yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Soy millonario ¿Y qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí, gracias a Dios Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida No me importa si me quedo en cero Pa' disfrutar No, pa' solo exploto yo No, si eso no sude yo Yo, yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Soy millonario ¿Y qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí, gracias a Dios Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida No, pa' disfrutar No, pa' solo exploto yo No, si eso no sude yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Soy millonario ¿Y qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí, gracias a Dios Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida Y no me importa si me quedo pa' disfrutar No, pa' solo exploto yo No, si eso no sude yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Soy millonario Soy millonario ¿Y qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí, gracias a Dios Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida Y no me importa si me quedo pa' disfrutar No, pa' solo exploto yo No, si eso no sude yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Soy millonario Soy millonario ¿Y qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí, gracias a Dios Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida Y no me importa si me quedo pa' disfrutarlo No, pa' solo exploto yo No, si eso no sude yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Soy millonario ¿Y qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí, gracias a Dios Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida Y no me importa si me quedo pa' disfrutar No, pa' solo exploto yo No, si eso no sude yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Oh, soy millonario ¿Y qué pasó? Oh, ¿cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí, gracias a Dios Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar